¡Vamos! Ya está. Ah, no le ha dado miedo. Ha saltado, ha saltado. A ver, si igual se va a fallar. No, ahora no te vayas tú, ¿eh? Espérate que lo sujete, que si no... Espera, que es que quiero ver qué hace. Que se te va, se te va el plato. Le voy a tirar que vaya él a ver qué hace el pequeño. Y si hace alguna, pues lo cojo. Se va, se va. Tuco. Trae, trae. Eco, trae. Bien. Trae. Venga, Eco. ¡Qué valiente es! No has visto el Eco que se ha echado al agua desde allí. Claro, es que estaba haciendo otra cosa, no puedo hacer las dos a la vez. Claro. Eco, trae. Me jodís.